En el predio ubicado sobre la avenida Aguado, casi Chacabuco de Posada, se ofrecen cortes vacunos a precios mucho más económicos respecto a los locales comerciales o carnicerías de la ciudad. Por ejemplo, la chuleta de ternera cuesta 85 pesos con 50, unos 35 pesos menos en comparación con negocios del rubro. El kilo de costilla de ternera se ofrece a 125 pesos con 50, mientras que en comercios de otras zonas de la capital provincial y supermercados el precio es superior a los 140 pesos. Algo similar sucede con la tapa de asado, que se puede conseguir en 128 pesos con 50. También hay cortes de vaca y de novillo a valores muy económicos como la carne molida, donde el kilo cuesta 53 pesos con 50. Además, el mercado concentrador Zonal tiene para ofrecer frutas, verduras y hortalizas. En el sector de verdulería, el mazo de lechuga se vende a 8 pesos, la cebollita a 4 pesos, el kilo de tomate a 15 pesos.